Hola a todos, mi nombre es Angela Bigoya, soy licenciada en Educación Física y pertenezco al programa de Adulto Mayor de Comienza. El día de hoy te enseñaré varios ejercicios para fortalecer el cuerpo para la prevención de caídas. Las caídas en el adulto mayor pueden dejar grandes consecuencias como reducción de movilidad, alteración de su calidad de vida y prevención de la autonomía. Algunas de las causas comunes en las caídas son determinadas enfermedades o patologías, alteraciones en la marcha y el equilibrio. También hay alteraciones en la parte auditiva, visual y vestibular, pérdida de la parte cognitiva, así como factores extrinsic, es decir, medioambiental y el control. El 62% de las caídas ocurren en el hogar. A continuación, realizaremos ocho ejercicios donde podrás fortalecer el cuerpo. Antes de realizar los ejercicios que vamos a hacer, siempre debes tener la unión fila o cualquier objeto para apoyo si pierdes el equilibrio. Entonces, el primer ejercicio es, en una línea totalmente recta, vas a buscar el ladito mayor, en la parte inicial. Vas a hacer un patalón y lo realizas sobre el anillo, sobre la línea. Y te devuelves hacia atrás. Acuérdate que puedes utilizar el apoyo de la fila. Vuelves a avanzarlo, pero esta vez vamos a mirar hacia adelante. Acuérdate de la costura. Muy bien. Te devuelves hacia atrás, con mucho cuidado, despacio, siendo contenta de lo que querés. Muy bien. Segundo ejercicio, te vas a mostrar en la mitad de la línea, con pie junto, con pie derecho, vas a dar un paso adelante y luego atrás. Vas a hacer una repetición de 10 veces. Observa que el pierdo no estoy cruzado, sino que estoy alineado. Listo. Cambia de pie. Muy bien. Acuérdate de la costura, trata de mirar hacia adelante. Abdomen contraído. Muy bien. Y volvemos a posición izquierda. Tercer ejercicio. Vas a caminar por el cuadro en puntas de pie. Muy bien. Ahora, lo vas a hacer mirando hacia atrás. Con mucho cuidado. Despacio. Nuestro ejercicio. Y obtener un ejercicio. Adelante. Descubrante. Y unos ejercicios. Vuelve. Las plazas. Esa posición inicial. Nuestro cuarto ejercicio es que nuestro adulto mayor por la línea de pasos adelante y luego hacia atrás. Con una pelota media o cualquier tipo de rondo que tenga en casa, al momento de dar el paso debe lanzar la pelota entre la mano. Muy bien. Vamos a evitar levantar el calor cuando estemos lanzando la pelota. Acuérdate de realizar el ejercicio muy despacio, sin ninguna paz. Totalmente va a poner la derecha. Muy bien. Esto lo podemos hacer dos a cuatro veces. Quinto ejercicio. El adulto mayor es que va a hacer su tentación con pies quinto. Y va a elevar talón derecho a tobillo. Sostiene por tres segundos. Eleva ahora gemelo. Sostiene por tres segundos. Eleva a rodilla. Sostiene por tres segundos. Entre dos y baja. Nueva en tu posición inicial. Cambia de pierno. Para realizar con el pie izquierdo. Eleva a los braggios. Eleva al lado. Agerleña. Eleva a la rodilla cada hora. Con esto y con el peligro. Y que, eh, su訴ero testeo, sontroes empezando a un complètement irada. repeticiones. Sexto ejercicio, ahora en la misma posición vas a llevar el pie derecho hacia adelante, ahora lo llevas hacia el lado, lo llevas hacia atrás y nuevamente te devuelves derecho, adelante y atrás, cambias de pie, adelante, lado izquierdo, atrás, izquierdo, adelante y vuelves a posición final. Sexto ejercicio, el auto mayor va a buscar tu sustentación con tres juntos, va a elevar rodilla izquierda a 90 grados, va a desplazar hacia la izquierda bajando la rodilla, hace la sentadilla con brazos al frente, sube y eleva rodilla derecha a 90 grados, vuelve a desplazamiento a la derecha, trabaja sentadilla y eleva rodilla izquierda, esto lo realiza simultáneamente de 8 a 10 repeticiones. Último ejercicio, vamos a hacer elevación de talones, muy bien, postura totalmente recta, abdomen contraído, mirada al frente, sostenemos por 8 segundos y baja nuevamente, nuevamente subimos talones, esto lo puedes realizar 3 veces, 4 veces por 8 segundos. Estos ejercicios que vimos anteriormente los debes realizar de 2 o 3 veces a la semana. Recuerda que te ayudarán a la prevención de caídas dentro del hogar y fuera de ellos. Recuerda que en compensar tenemos cursos virtuales y practicadillas para la adulta mayor. Por su compensar, ser adulto mayor es todo un estilo de vida. Gracias.